Aleluya Señor Santo es tu nombre Padre Te doy gracias mi amado Por otra oportunidad más de poder cantarte Justamente con los hermanos de dolor pasión Trompetan vida al Señor Y ahora soy feliz Solo por tu gracia Señor Un día Jesús llegó a mi ser Ahora soy feliz Ya tengo la gracia, tengo su amor Ahora soy feliz Ya salvo soy, ya salvo soy Ahora soy feliz Ya salvo soy, ya salvo soy Ahora soy feliz 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 Porque Cristo me salvó Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Mi amigo Mi amiga Acépte el Eva y mi amigo Jesús dijo Yo soy el camino Y la verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Que Señor Que adoramos Jesús Un día Jesús llegó a mi ser Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ya tengo la paz, ya tengo su amor Ahora soy feliz Y a salvo soy, ya salvo soy Ya salvo soy, ya salvo soy Ahora soy feliz Ahora soy feliz, ahora soy feliz, ahora soy feliz porque Cristo me salvó Ahora soy feliz, ahora soy feliz, ahora soy feliz porque Cristo me salvó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!